Con esa mirada me envías amor Con tu linda cara, ni quien diga no Soy presa atrapada, tu quien me atrapó Estoy en tus manos, que me harás amor No tengo salida y no quiero salir Que quieres que diga, si estamos aquí A solas contigo, en el cuarto así Harás de mi vida, lo que quieras ir Tienes mi vida, y mi corazón Está en tus manos la decisión Tienes mi vida, y mi corazón No tengas miedo, inténtalo Tienes mi cuerpo, entiéndelo Porque no empiezas Y hazme el amor Tienes mi vida, y mi corazón Tienes mi vida, y mi corazón Está en tus manos la decisión Tienes mi vida, y mi corazón No tengas miedo, inténtalo No tengas miedo, inténtalo Tienes mi cuerpo, entiéndelo Tienes mi vida, y mi corazón ¿Por qué no empiezas? Y hazme el amor Tienes mi plata, y mi corazón No tengas miedo, téntalo Te no pizaras Te no pídeo Ya no lo pídeo No besas